Yeah, yeah, mami, escucha bien, yo no sé qué fue lo que pasó, pero, esto es pa' ti, princesa, a veces las cosas pasan por un propósito, Rosario, Papa y Güelo, estos dos UG Music, yeah. Tú entraste a mi vida cuando más yo buscaba amor, me diste valor, ya no existe tristeza. Y estoy convencido que el tiempo contigo ha sido lo mejor que he vivido, tú sanaste el dolor en mi corazón, y ahora quiero mi amor que tú sepas. Que tú eres mi princesa, porque yo daría mi vida entera, siente feliz, sea como sea. Que tú eres mi princesa, la niña bonita que todos quisieran, la protagonista de mi novela. Porque tú eres la luz que ilumina mi camino en este mundo, la niña que me levanta si siento que me derrumbo, la que me brinda amor y cariño de todos colores, la que hace que mientras pasa el tiempo más yo me enamore. Y me pregunto en qué momento más pasó este asunto, y aunque te tenga presente siento que no estamos juntos. Te lo juro que me afecta, a ver si hasta me molesta, llamo a tu corazón, pero es que nadie me contesta. Y estoy convencido que el tiempo contigo ha sido lo mejor que he vivido, Que tú sanaste el dolor en mi corazón, y ahora quiero mi amor que tú sepas. Que tú eres mi princesa, por ti yo daría mi vida entera, siente feliz, sea como sea. Que tú eres mi princesa, la niña bonita que todos quisieran, la protagonista de mi novela. Sé que aún me amas, no importa cuánto yo te he fallado, siempre estás a mi lado, cuando más te he necesitado. Llena, solo quédate aunque sea una noche más, ya no quiero verte sufrir, botar ni una lágrima. Sé que fui un traidor y cometí un error, en pensar que ganaría y salí perdido. Porque yo no sé lo que pasó, y en verdad que esto por dentro me derrumba. Ahora los sentimientos se fueron todos pa' la tumba, a lo mejor mi corazón no se acostumbra. Pero seguiré pa'l frente, pues la luz de adelante es la que alumbra. Y nunca olvides los momentos que vivimos, desde que nos conocimos, más cuánto nos divertimos. Pero así es la vida, se trata de despedida, que por más que te levantes siempre hay otra caída. Que tú eres mi princesa, pues tú y yo daría mi vida entera, siente feliz, sea como sea. Que tú eres mi princesa, la niña bonita, que todos quisieran, la protagonista de mi novela. Que tú eres mi princesa, la niña bonita, que todos quisieran, la protagonista de mi novela. Gracias por ver el video.